Bienvenidos a un curso especializado cuyo tema y tópico es titulado como prevención y atención del hostigamiento sexual en las entidades públicas. Les saluda el docente, abogado y magíster en Derecho de la Empresa de Convención de Gestión Empresarial, Jorge Luis Mayor Sánchez. Para la presente jornada académica del día de hoy se ha preparado un material justamente en PPT que nos va a ayudar a poder trabajar un tema tan complicado y al mismo tiempo tan delicado en la administración pública del Perú como es el ámbito de la prevención y atención del hostigamiento sexual en las entidades públicas del Perú. Para ello quisiéramos previamente hacerles una pequeña descripción del curso. Este curso tiene que ver específicamente con la prevención y atención del hostigamiento sexual laboral en las entidades públicas del Estado peruano y busca fortalecer las capacidades en el ejercicio civil para identificar los conceptos pero también las manifestaciones del hostigamiento sexual como son la violencia de género y conocer la normativa para la prevención y atención del hostigamiento sexual laboral. Asimismo, este curso nos va a ayudar a comprender los alineamientos básicos generales de la prevención y atención del hostigamiento sexual laboral en el sector estatal de nuestro país y reconocer esta problemática como una manifestación de la violencia de género con el fin de poder promover un ambiente laboral seguro, digno y libre de violencia, así como del desarrollo integral y ético en el servicio civil en el Estado peruano. Como temario, vamos a analizar unas aproximaciones de cómo se da el hostigamiento sexual en las entidades públicas del Perú. Tendremos un concepto de lo que es hostigamiento sexual, acciones de prevención y atención del hostigamiento sexual laboral en el Estado peruano, la conducta de connotación sexista, ejemplo de hostigamiento sexual, característica de hostigamiento sexual, dónde y cuándo puede ocurrir justamente estas acciones denominadas justamente como parte del hostigamiento sexual, acciones para la prevención del hostigamiento sexual, la atención que se le debe brindar a la víctima del hostigamiento sexual en el sector público del Perú y los protocolos o el protocolo de actuación para la atención de denuncias y así como entrevista con víctimas de hostigamiento sexual. Como ustedes verán, tenemos que analizar la normatividad o la base legal, específicamente a nivel nacional, la constitución política del Perú vigente en el año mil novecientos noventa y tres, respecto a que toda persona tiene, según el artículo primero, un respeto a su dignidad personal, a su dignidad como persona humana, también un derecho a la libertad de intimidad en el artículo número dos de la constitución y también el derecho al trabajo contenida en el artículo veintitrés de la carta magna de nuestro país. Pero también tiene que ver con el ámbito de la ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual, la ley veintisiete mil novecientos cuarenta y dos, con sus innumerables también modificatorias, la ley número veintiocho mil novecientos ochenta y tres, que tiene que ver con la ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y un decreto supremo número catorce del año dos mil diecinueve, que aprueba justamente al reglamento de la precitada ley veintisiete mil novecientos cuarenta y dos, que es la ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual en el Perú. ¿Pero qué es el hostigamiento sexual? El hostigamiento sexual es uno de los problemas ágidos más frecuentes y también menos conocidos en distintos ámbitos laborales, pero también educativos, entre otros escenarios. El hostigamiento sexual es una forma de violencia que afecta tanto a hombres, pero también a mujeres. Sin embargo, esta problemática impacta en mayor medida en las mujeres en nuestro país, produjo una serie de ideas y estereotipos de género. En el transcurso del año dos mil diecinueve, pasado, la Zona Fil recibió en su momento una serie de denuncias por casos de hostigamiento sexual en diferentes centros de trabajo, lo que se vio incrementándose progresivamente a un periodo de pandemia durante el año dos mil veinte y eso llevó a definir cómo podemos entender en nuestro país el acoso sexual como delito. Porque el acoso sexual es un delito que está penado con una plena privativa de libertad, no menor de cuatro años y mayor a ocho años, también con una inhabilitación, cuando la conducta se lleva a cabo en el marco de una relación laboral, educativa, formativa de la víctima. Teniendo ya definido justamente qué es el hostigamiento sexual, podemos tener en cuenta ya una definición taxativa de lo que podemos definir en concreto de lo que se debe considerar como hostigamiento sexual. El hostigamiento sexual, mis estimados participantes, es una forma de violencia que se configura a través de una conducta de naturaleza o connotación sexual o sexista no deseada por la persona contra la que se dirige y que puede crear un ambiente intimidatorio, pero también hostil o humillante, o que puede afectar su actividad o situación laboral, docente, formativa o de cualquier otro digno. Por lo tanto, este hostigamiento sexual conlleva una conducta de naturaleza sexual porque implica una serie de comportamientos, pero también actos físicos, actos verbales, actos gestuales y otro de connotación sexual. Asimismo, cuando hablamos de hostigamiento sexual nos referimos a conductas sexistas, es decir, una serie de comportamientos o actos que promueven o refuerzan esos estereotipos, en los cuales las mujeres y los hombres tienen atributos y roles o espacios propios que se exponen una serie de subordinaciones de un sexo o género respecto al otro. Asimismo, cuando analizamos esta problemática del hostigamiento sexual, tenemos que tener muy en cuenta que no se requiere acreditar el rechazo ni la reiteración de la conducta para poder definir que estamos frente justamente a una situación de hostigamiento sexual contra una determinada persona, funcionario o servidor público en una entidad del Estado peruano. ¿Dónde puede suceder el ámbito del hostigamiento sexual? En diferentes escenarios, en los centros de trabajo públicos y privados, en las instituciones educativas, instituciones policiales, instituciones militares, en el trabajo en el hogar, pero también en las relaciones no reguladas por el derecho laboral propiamente dicho. Por ejemplo, la situación que se encuentran los practicantes preprofesionales y los practicantes profesionales en el sector público de nuestro país. Asimismo, ¿cuáles son esas manifestaciones que nos ayudan al escenario del hostigamiento sexual? Muchas veces esto tiene que ver la manifestación del hostigamiento sexual con una promesa implícita, escondida, o una promesa expresa a la víctima de un trato preferente o beneficioso respecto a su situación actual o futura a cambio de favores sexuales. Pero también tiene que ver con acercamientos corporales, roces, tocamientos u otras conductas físicas de naturaleza sexual que resulten ofensivas y no deseadas por la víctima. Pero también tiene que ver con amenazas mediante las cuales se exige en su momento en forma implícita o explícita una conducta no deseada por la víctima que atente o agrade su dignidad personal o como persona humana. Otra manifestación del hostigamiento sexual tiene que ver muchas veces con el trato ofensivo u hostil por el rechazo de las conductas antes señaladas. Pero asimismo, la manifestación del hostigamiento sexual en el centro de trabajo se da a través del uso de términos de naturaleza o connotación sexual o sexista, como pueden ser a nivel escrito, de palabra a nivel verbal, disinuaciones sexuales, proposiciones sexuales, gestos obscenos o exhibición a través de cualquier medio de imágenes de contenido sexual que puedan resultar en su momento insoportables, hostiles, humillantes o ofensivos para la víctima. Asimismo, la manifestación del hostigamiento sexual puede derivar a otras conductas que encajen en la definición del hostigamiento sexual propiamente dicho. Hoy en día se habla mucho de que este escenario lamentable, como es el hostigamiento sexual en el centro de trabajo y en el ámbito del sector público en nuestro país, atenta contra los derechos fundamentales de las personas. En primer lugar, con su derecho a la integridad personal, su derecho a la no discriminación, su derecho a la libertad sexual, su derecho a la intimidad personal, su derecho a la salud, y también su derecho a trabajar en un ambiente laboral seguro. Pero esto nos ha llevado justamente a tener en cuenta, dentro del escenario de políticas públicas, en el ámbito de la prevención del hostigamiento sexual en el Perú, y tener muy en cuenta que tiene que haber pues una serie de medidas de prevención en el sector público de nuestro país y también en el sector privado. Por ejemplo, debe haber una capacitación en materia de hostigamiento sexual al inicio de la relación laboral, la persona del trabajador que se incorpora a una entidad pública, una capacitación anual especializada para el área de recursos humanos, el comité de intervención frente al hostigamiento sexual y las demás involucradas en la investigación y sanción del hostigamiento sexual. Esas son medidas preventivas. Pero también como medidas de prevención del hostigamiento sexual hay que tener en cuenta los diagnósticos y la difusión de los canales en los cuales se orienta al servidor público, o en este caso al funcionario, sobre el ámbito de la prevención del hostigamiento sexual en el centro de trabajo. Es así que se dice que las instituciones públicas con veinte o más servidores públicos o trabajadores, o en este caso estudiantes o practicantes preprofesionales o profesionales o personal en general, debe contar con una serie de políticas internas en cada entidad pública para prevenir y sancionar el hostigamiento sexual. Y todo esto tiene que estar debidamente regulado a través de directivas, ¿no? Directivas internas de cada entidad pública, a través de reglamentos internos, o inclusive reglamento interno de trabajo u otros documentos. Pero cuando hablamos del hostigamiento sexual en el centro de trabajo y en las entidades públicas en nuestro país, hay que ponernos a pensar en ciertos cuestionamientos. Por ejemplo, ¿qué opciones tiene el trabajador que es víctima de hostigamiento sexual? La víctima. Por ejemplo, cuando el trabajador o cuando el hostigador o la hostigadora sea él o la empleadora, personal de dirección, personal de confianza, titular, asociado, director o accionista de una entidad. La víctima debe procurar accionar el cese de esta hostilidad. O si no, procurar recibir el pago de una indemnización económica, dando en su momento por terminado el contrato de trabajo, conforme lo está determinado en el artículo treinta y cinco de la ley de productividad y competitividad laboral del Perú, el decreto supremo número tres del año mil novecientos noventa y siete guión TR, Ministerio de Trabajo. Por lo tanto, no es exigible la comunicación al empleador o a la empleadora por cese de hostilidad. El hostigador, en su momento, puede ser sancionado, según la gravedad de los hechos, con la o una molestación o una suspensión de sus de sus actividades de trabajo en el centro laboral, en la entidad pública, o en su momento, con el respectivo despido. Ahora, se dice, y hay que tenerlo muy presente, el faticio remarco, que es nulo, les pido, por la no renovación del contrato de trabajo por razones vinculadas a la presentación de una queja por estigamiento sexual en el trabajo, la interposición de una demanda, denuncio o reclamación por dichos motivos o por la participación en este tipo de procedimientos como testigo en favor de la víctima. Eso es muy importante que lo tengamos presente. Ahora, en toda entidad pública, mis estimados, debe estar pues ya constituido en su momento un comité de intervención frente a hostigamiento sexual. En su momento estamos hablando en el estado de las entidades públicas a nivel del gobierno central, ministerios, entidades constitucionalmente, organismos constitucionalmente autónomos, organismos públicos descentralizados o PEDES, gobiernos regionales con sus diferentes direcciones regionales, municipalidades provinciales y distritales, empresas públicas del estado y otras, en el cual el empleador debe garantizar la existencia de un comité de intervención frente al hostigamiento sexual o de un delegado contra el hostigamiento sexual en función del número de trabajadores que tiene o que se tiene a su cargo. Ese comité de intervención frente al hostigamiento sexual o en su momento ese delegado contra el hostigamiento sexual será el encargado de investigar en su momento y emitir recomendaciones de sanción y otras medidas adicionales para evitar nuevos casos de hostigamiento sexual en el centro de trabajo. Si una entidad pública tuviese de veinte a más trabajadores, en este caso funcionarios y servidores públicos, debe constituirse un comité de intervención frente al hostigamiento sexual. Pero si en esa entidad pongamos una municipalidad de las miles que hay en nuestro país y tiene menos de veinte trabajadores y funcionarios, entonces lo que tiene que constituirse ahí es un delegado contra el hostigamiento sexual. Por otro lado, hay que tener en cuenta que cuando se conforme, se constituye el comité de intervención frente al hostigamiento sexual en una entidad pública que en nuestro país debe estar constituida por cuatro miembros, garantizándose en su momento la respectiva paridad de género. Debe estar constituida por dos representantes de los trabajadores y se puede elegir conjuntamente con la elección de los miembros del comité de seguridad y salud en el trabajo y dos representantes de la parte empleadora, en las cuales habrá un representante de la oficina de recursos humanos o quien haga sus veces, y un representante que el empleador o la empleadora pueda designar. Esos son los integrantes miembros que constituyen el comité de intervención frente al hostigamiento sexual. ¿Cuáles son los acuerdos de este comité de intervención frente al hostigamiento sexual? Los acuerdos son, en su lugar, se adoptan por mayoría simple. Y el voto dirimente va a corresponder en su momento a el representante de la oficina de recursos humanos o quien en su momento pueda ser las veces del mismo. ¿Pero cuál es ese procedimiento de investigación y sanción del hostigamiento sexual? En primer lugar, cuando se inicia el procedimiento de investigación y sanción del hostigamiento sexual, hay una serie de órganos intervinientes en el procedimiento. En ellos está el comité o delegado de intervención frente al hostigamiento sexual, que será el encargado de desarrollar la investigación y proponer todas las medidas de sanción y las medidas complementarias para evitar nuevos casos de hostigamiento en el centro del trabajo. Pero también estará y participa la oficina de recursos humanos de la entidad pública, quien llega a sus veces, que será encargada de recibir la queja o denuncia y adoptar en su momento las medidas de protección e interponer las medidas e interponer la sanción, así como medidas complementarias para evitar nuevos casos de hostigamiento en el centro de trabajo. ¿Pero cómo se inicia este procedimiento de investigación de un hostigamiento sexual? En primer lugar, hay un camino, una ruta, una vía. Y al inicio del procedimiento de investigación ante una posible denuncia y hostigamiento sexual, parte desde una denuncia de carácter verbal o escrita por parte de la víctima, y se inicia a pedido de la víctima o a pedido de un tercero. Pero también se puede iniciar el procedimiento de investigación de oficio, cuando la entidad pública, la entidad estatal, conoce por cualquier medio los hechos que presuntamente constituyen hostigamiento sexual. Por lo tanto, si el empleador toma conocimiento por otras vías de actos que constituyen una situación de hostigamiento sexual, debe comunicar de manera obligatoria que un plazo no mayor de un día hábil de conocido los hechos a la Oficina de Recursos Humanos de la Entidad Pública, con la que haga sus meses para que se empiece a actuar sobre estos casos vinculados a los hostigamientos sexuales en el centro de trabajo. Esto va a derivar a que se inicie o se adopten una serie de medidas de protección a favor de la víctima. Por lo tanto, el empleador debe cumplir con comunicar en su momento al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo del Perú, en un plazo no mayor de seis días hábiles de recibir justamente esta denuncia. La recepción de una queja o denuncia, el inicio de oficio de una investigación por hostigamiento sexual en el centro de trabajo, e informar acerca de las medidas de protección que se han otorgado a la presunta víctima. Esto nos lleva en su momento, mis estimados participantes, en que el Oficina de Recursos Humanos de la Entidad Pública o la que haga sus meses, tiene un plazo no mayor de tres días hábiles desde que se interpone la queja o la denuncia para dictar y ejecutar una serie de medidas de protección a la víctima de hostigamiento sexual en el centro de trabajo en una entidad pública del Perú. Medidas que se pueden adoptar, por ejemplo, en primer lugar, una rotación o cambio de lugar del presunto hostigador. O la suspensión personal del presunto hostigador, una suspensión imperfecta de su trabajo, de su centro laboral, o una rotación o cambio del lugar de la víctima siempre que haya sido solicitada por ella. Pero también una solicitud al órgano competente para la emisión justamente de una orden de impedimento, de acercamiento, proximidad a la víctima o a su entorno familiar, o entablar algún tipo de comunicación con la víctima por cualquier tipo de medio, ¿no? Teléfono fijo, teléfono justamente celular, redes sociales, correos electrónicos, cualquier medio. Y también adoptar otras medidas que busquen proteger y asegurar el bienestar de la víctima en todo momento y circunstancias. Ahora, cuando se produce ya el hecho de la investigación y sanción del hostigamiento sexual, hay que tener presente lo siguiente. La Oficina de Recursos Humanos de la Entidad Pública del Perú, de una repartición del gobierno central, regional o local, o la que haga sus veces, tiene un plazo no mayor a un día hábil, desde que se recibe la queja o la denuncia, y correr justamente esta queja o denuncia al comité para el inicio de la investigación de un posible acto de hostigamiento sexual en el centro de trabajo. De ahí va a pasar un tiempo en que habrán 15 días calendarios desde que se recibe la queja o denuncia para que se informe en su momento de las conclusiones de dicha investigación. En esos 15 días calendarios desde que se ha recibido la queja o denuncia por la víctima, se debe otorgar a ella, al quejado o al denunciante, un plazo para formular sus descargos. Y este plazo debe ser determinado por cada institución pública en el Perú. Ahora, durante la investigación de un hecho de hostigamiento sexual, se respeta el procedimiento para ambas partes, tanto para el hostigador como para la persona de la víctima. En el informe y las conclusiones de investigación de un acto de hostigamiento sexual en el centro de trabajo, debe constar y estar contenido la descripción de los hechos, la valorización de todos y cada uno de los medios probatorios, la propuesta de sanción o de archivamiento debidamente motivada de la queja o de la denuncia, la recomendación de medidas adicionales para evitar nuevos casos de hostigamiento sexual en el centro de trabajo. No solamente eso. Cuando estamos ante una investigación y sanción del hostigamiento sexual, hay que tener en cuenta que el informe debe contar con las conclusiones de la investigación y habrá un plazo no mayor de un día AVE en el cual haya un conocimiento del órgano de sanción y de ahí, en su momento, o de la Oficina de Recursos Humanos o quien haga sus veces en la entidad estatal. Habrá un plazo de 10 días calendarios desde que se ha recibido el informe final para trasladar el informe al quejado o denunciado y al presunto hostigador otorgándoles un plazo para que consideren pertinente puedan presentar sus respectivos alegatos. Y este plazo debe ser determinado por cada institución pública de nuestro país. Hay que tener en cuenta que cuando se está llevando el escenario de la investigación y sanción del hostigamiento sexual, se debe cumplir con informar al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de todas estas respectivas acciones de carácter justamente investigativas en materia justamente del hostigamiento sexual y su respectiva investigación. Hay que tener en cuenta, mis activos participantes, que dentro de los seis días hábiles siguientes a su emisión de la resolución, se tendrá que emitir en su momento la sanción a aplicar, así como otras medidas para evitar nuevos casos de hostigamiento sexual en el centro de trabajo. No podemos dejar de lado que también hay que pensar que el hostigamiento sexual no solamente se date con el personal que trabaja en una entidad pública, en su interior, personal contratado, nombrado, sea de la carrera administrativa, decreto legislativo 276, régimen privado que trabaje en una entidad pública del Estado peruano o trabajadores bajo el contrato de administración de servicios, su contrato CAS, decreto legislativo 1057, sino también el hostigamiento sexual se puede dar con el personal que no es parte de la planilla de la entidad pública, como los practicantes, practicantes preprofesionales o practicantes justamente profesionales. Pero también el ámbito del hostigamiento sexual puede darse en escenarios de las empresas de tercerización o con personal que conforman las empresas de intermediación de servicios. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, cuando el presunto hostigador labore para una empresa de intermediación o tercerización de servicios, la presunta víctima forme parte de la empresa principal o usuario, o sea que no es parte personal de la entidad pública, sino que te puede dar caso que tiene justamente ese contexto. Ahora, la denuncia se formula ante la empresa principal o usuaria. Será en un plazo no mayor a un día hábil de recibir la queja o denuncia o de conocidos los hechos. Por lo tanto, se debe informar a la empresa de intermediación o tercerización de servicios para que tome las medidas que considere su momento oportunas y pertinentes y se pueda aplicar la sanción respectiva. La investigación en este escenario estará a cargo del comité de la empresa principal o usuaria, el cual debe emitir un informe sobre el escenario del hostigamiento sexual que ocurrió. Este informe incluye la recomendación de sanción y otros adicionales para evitar nuevos casos de hostigamiento. Y este informe se remite a la empresa de intermediación o de tercerización de servicios. Hay que tener en cuenta que cuando la presunta víctima de hostigamiento sexual labore para una empresa de intermediación o tercerización de servicios y el presunto hostigador forme parte de la empresa principal o usuaria o empresa cliente, la denuncia se formula ante la empresa principal o usuaria y hará un plazo no mayor de un día hábil de recibir la queja o denuncia o de conocidos los hechos para que se informe a la empresa de intermediación o tercerización de servicios para que tome las medidas que considere partitentes. Será la empresa principal, o en este caso la entidad pública, o usuaria, que lleve a cabo el procedimiento de investigación y sanción, garantizándose que la vida y la víctima puedan denunciar o presentar la queja o denuncia contra los actos de hostigamiento sexual que hubiese sufrido. Esto nos lleva a tener en cuenta que en el escenario de las empresas de tercerización o intermediación de servicios cuando el presunto hostigador y la presunta víctima laboren para una empresa de tercerización o intermediación de servicios y el acto de hostigamiento sexual se haya producido dentro del ámbito del control o comunicación del servicio que prestan las empresas a la empresa principal o usuaria. La denuncia puede ser presentada en primer lugar ante la empresa principal o usuaria en un plazo no mayor a un día hábil de recibida la queja o denuncia. Se debe trasladar esa queja o denuncia a la empresa a la que pertenece el presunto hostigador. En el segundo caso, la denuncia puede ser presentada ante la empresa de tercerización o intermediación de servicios. En ese caso, en ambos casos donde se presente la denuncia, el procedimiento de investigación no implica en ningún momento el reconocimiento del vínculo laboral con la empresa principal o la empresa usuaria. La empresa de tercerización, mis estimados participantes o intermediación de servicios va a llevar a cabo el procedimiento de investigación de hostigamiento sexual y en su momento propondrá la respectiva sanción del caso. Entonces, ya tenemos justamente estas situaciones delimitadas. Ahora, este es el ámbito de hostigamiento sexual es tan amplio que no solamente se da en el sector público, también se da en el sector privado, en las empresas privadas, pero inclusive se da contra los trabajadores del hogar. Porque un trabajador del hogar también puede ser víctima justamente de hostigamiento sexual por parte justamente en este caso de su en este caso su empleador. ¿Y de dónde proviene? En el caso del hostigamiento sexual por parte que se padecen las trabajadoras del hogar del empleador de algún miembro del hogar en el que elabora la persona del trabajador del hogar y de otra persona que sin ser miembro del hogar tenga contacto con ella por ocasión del servicio que presta en una casa. Ahora, ¿qué opción tiene el trabajador que es víctima de hostigamiento sexual? En primer lugar, accionar para que pueda cesar ese acto de hostilidad o optar por el pago de indemnización dando por terminado el contrato de trabajo conforme al artículo veintis treinta y cinco de la ley de productividad y competitividad laboral. No es exigible la comunicación al empleador por el cese de hostilidad. O es un momento que el trabajador del hogar también podrá recurrir a las vías judiciales que garanticen la protección frente al hostigamiento sexual. Que las personas trabajador del hogar víctima de hostigamiento sexual en el lugar de trabajo pueden recurrir en su momento ante la autoridad inspectiva de trabajo su AFIL competente para que fiscalice el cumplimiento de la normativa sobre la materia según sus facultades que impongan las acciones que puedan corresponder a este caso de hostigamiento sexual que padece una trabajadora del hogar. Esto implica tener en cuenta un procedimiento aplicable a otras relaciones de sujeción. ¿A qué me refiero? Aquí hay una serie de personas que no se encuentran reguladas por el derecho laboral y que pueden estar prestas y sujetas a una prestación de servicios sujetas a normas del Código Civil Peruano de 1984 y también como les comenté en minutos previos aquellas personas que están en una situación de modalidades informativas laborales o en programas de capacitación para el trabajo o el acceso a centros de educación superior y otro tipo de modalidades similares. Será en su momento que la Oficina de Recursos Humanos de la institución o entidad donde han sucedido los hechos o bloqueadas sus veces deberá dictar las medidas de protección necesarias contra estas personas como puede ser tal vez un locador o practicantes que se encuentran en modalidades informativas o son los practicantes preprofesionales o profesionales en una entidad estatal. Producido justamente esta situación de hostigamiento sexual con este tipo de personas se tendrá que conformar el comité que tendrá que estar integrado por tres miembros dos representantes de la Oficina de Recursos Humanos y un representante del área usuaria. Concluida la investigación en este caso hostigamiento sexual por ejemplo contra practicantes preprofesionales o profesionales de una entidad pública se tendrá que proponer al área correspondiente las sanciones y medidas necesarias para evitar actos de hostigamiento sexual o que estos puedan continuar en el centro laboral. Esto nos conduce a tener en cuenta un escenario como la inspección laboral en materia de hostigamiento sexual y cómo se lleva a cabo la inspección laboral en materia de hostigamiento sexual en nuestro país. En su momento se expidió pues un protocolo número 7 del año 2019 ante la pandemia de la COVID-19 en el país por parte de la zona y había pues un protocolo de fiscalización en materia de hostigamiento sexual emanada por una resolución de superintendencia número 319 del año 2019 por parte de la zona en la cual hay que tener muy en cuenta se hablaba mucho de los requisitos para recibir una denuncia de hostigamiento sexual una recepción y calificación de denuncias laborales sobre actos de hostigamiento sexual estas denuncias deberían contar con el nombre cargo función y relación laboral de la presunta víctima la identificación del presunto hostigador con nombres cargos y vínculo en el entorno laboral con la presunta víctima descripción de los hechos tiempo y lugar indicación relativa sobre la presentación de queja o denuncia ante la oficina de recursos humanos levantamiento de la casera de identidad en caso que el denunciante sea la supuesta víctima y los medios probatorios lo cual la ausencia de los mismos no conlleva necesariamente el rechazo a la denuncia por hostigamiento sexual esto nos lleva a tener muy en cuenta que cuando se califica una denuncia por hostigamiento sexual se puede advertir los siguientes supuestos en primer lugar que la institución denunciada no conocía los supuestos de acto de hostigamiento y no se presentó denuncia ante la oficina de recursos humanos en segundo lugar que la institución denunciada reciba una queja o denuncia pero no inicio del procedimiento de investigación o tres que la institución denunciada recibió una queja o denuncia e inicio del procedimiento de investigación eso es muy importante todo esto se debe comunicar también en su momento al ministerio público a la fiscalía de la nación por otro lado esto nos lleva a tener en cuenta el ámbito de la atención y generación del orden de inspección a qué me refiero a que la institución denunciada no conocía el supuesto acto de hostigamiento no presentó denuncia ante la oficina de recursos humanos por lo tanto se informará en su momento a la empresa denunciada acerca de la denuncia presentada para que inicie el procedimiento de investigación habrá un plazo de dos días hábiles desde que se recibe la denuncia para que se pueda generar la orden de inspección hay un plazo de tres días hábiles de notificar la comunicación a la empresa eso implica que la institución denunciada recibió una queja o denuncia pero no inició el procedimiento de investigación y al mismo tiempo que la institución denunciada sí recibió una queja o denuncia e inicia el procedimiento de investigación en ambos casos la orden de inspección se genera un plazo máximo de cinco días hábiles desde que se formula la denuncia por lo tanto habrá un plazo ante la autoridad inspectiva desde treinta días hábiles para investigar el hecho de hostilidad hostigamiento justamente sexual en el centro de trabajo y un plazo máximo de ampliación para acabar con todo el proceso de investigación de quince días hábiles más o adicionales ahora cuando hablamos de actividades inspectivas sobre el inicio del procedimiento de investigación y sanción hay que tener en cuenta que cuando la institución denunciada recibió una queja o denuncia pero no inició el procedimiento de investigación o que la institución denunciada recibió una queja o denuncia y se inició el procedimiento de investigación se debe verificar que el sujeto inspeccionado haya iniciado el procedimiento de investigación y sanción y se debe verificar que el inicio haya sido realizado dentro del plazo que determina la ley en el Perú por otro lado el sujeto inspeccionado debe tomar conocimiento de los hechos por vías distintas a una denuncia por ejemplo el inspector de la zona AFIL verificará que se haya cumplido con comunicar tales hechos a la oficina de recursos humanos de la entidad en el plazo de ley asimismo puede haber una serie de incumplimiento de las obligaciones que tiene a su cargo el comité es así que el inspector deberá de la zona AFIL deberá evaluar que sean imputables al sujeto justamente inspeccionado pero durante todo ese escenario de actuaciones inspectivas que estamos conversando analizando y trabajando sobre el inicio procedimiento de investigación y sanción debemos tener todos y cada uno de nosotros presente lo siguiente el inspector de la zona AFIL va a verificar la implementación del comité de intervención frente al hostigamiento sexual o la falta de designación de un delegado contra el hostigamiento sexual en el centro de trabajo asimismo el presunto hostigador o hostigadora es el titular del órgano que recibe la queja el máximo funcionario público de la entidad por lo tanto el inspector de la zona AFIL debe fijar que aquel no haya recibido la denuncia o haya dispuesto en su momento medidas para que la queja se presente en inmediato al inmediato superior o haya obtenido o se haya extenido de participar en la investigación eso es muy importante tenerlo presente en todo momento y en toda circunstancia ahora ¿en qué casos se involucran empresas de intermediación o tercerización laboral? se debe tener en cuenta lo siguiente cuando el presunto hostigador labora por una empresa de intermediación o tercerización de servicios y la presunta víctima forme parte de una empresa usuaria principal o cliente o cuando el presunto hostigador labora para una empresa usuaria principal y la presunta víctima forme parte de una empresa de intermediación o de tercerización de servicios o cuando el presunto hostigador y la presunta víctima labora en una empresa de tercerización e intermediación y los actos de hostigamiento sexual se hayan producido dentro del ámbito del control o con ocasión del servicio que presta la empresa usuaria principal o empresa cliente como ven aquí estamos desdibujando estamos justamente determinando los posibles escenarios donde podría ocurrir justamente lo que nosotros conocemos o hemos estado trabajando y tipificando como actos de hostigamiento sexual en el centro de trabajo esto no nos es ajeno porque también dentro de estas actuaciones inspectivas sobre la verificación del ortogamiento de medidas de protección y atención médica puede suceder lo siguiente y a qué me refiero me refiero que el inspector de la zona fiel debe verificar que la oficina de recursos humanos haya dictado y dictado la medida de protección en favor de la presunta víctima y que el inspector de la zona fiel debe verificar que se haya propuesto a disposición de la presunta víctima los canales de atención médica pero también física mental o psicológica para atender esta situación de hostigamiento sexual pero también estas actuaciones inspectivas tienen que ver mucho sobre la verificación del cumplimiento de emitir una decisión de carácter final y a qué me refiero a que en su momento el inspector de la zona fiel debe verificar que la oficina de recursos humanos haya emitido una decisión en un plazo no mayor de diez días calendarios que ha recibido el informe del comité que investiga un acto de hostigamiento sexual en el centro de trabajo se deberá verificar el traslado del informe del comité a ambas partes para que puedan presentar sus respectivos descargos en este caso el instigador y la instigada en este caso y se debe verificar que la decisión contenga la sanción o aplicar así como otro tipo de medidas para evitar justamente nuevos casos de hostigamiento sexual en el centro de trabajo esto nos lleva a tener en cuenta que en su momento el inspector de la zona fiel debe verificar que dentro del plazo de seis días hábiles de recibir a la queja se haya cumplido con comunicar todo esto a la autoridad administrativa de trabajo estamos hablando del ministerio de trabajo y promoción del empleo del Perú en el cual la recepción de la queja o denuncia o la toma de conocimiento de los presuntos actos de hostigamiento sexual conlleva haber iniciado de oficio una investigación por hostigamiento sexual y la adopción de las medidas de protección a favor de la presunta víctima el inspector de la zona fiel tendrá que verificar que dentro del plazo de seis días hábiles siguientes o a la emisión de la decisión adoptada se haya cumplido justamente con comunicarse a la autoridad administrativa de trabajo de su respectiva localidad pero también se hagan mucho de las actuaciones inspectivas sobre la verificación del cumplimiento de medidas de prevención en su momento será el inspector de la zona fiel quien va a verificar el cumplimiento de las obligaciones reiteradas justamente a través de las capacitaciones y el inspector de la zona fiel debe verificar el cumplimiento de la discusión periódica de la información para la identificación de conductas que puedan constituir en su momento actos de hostigamiento sexual todo este escenario que hemos estado analizando conversando nos lleva al terreno de los aspectos sancionadores en los cuales hay una serie de infracciones en materia de relaciones laborales que están contenidas en el decreto supremo número 19 del año 2006 guión TR que tiene varias modificatorias que tienen que ver con una serie de infracciones leves en el artículo veintitrés del precitado reglamento en su numeral veinte que dice lo siguiente se van a interponer infracciones leves por parte de la zona fiel cuando no se cumple con la obligación de comunicar al ministerio de trabajo y promoción del empleo del Perú la recepción de una queja o en su momento la toma de conocimiento de hechos que han sido vinculados a un caso de hostigamiento sexual o la decisión o resultado del procedimiento de investigación y sanción del hostigamiento sexual de acuerdo a previsto en el artículo veintinueve numeral tres numeral seis del artículo veintinueve del reglamento de la ley veintisiete mil novecientos cuarenta y dos entonces eso que acabo de inscribir en este momento se considera como infracciones leves en materia de hostigamiento sexual laboral en el Perú pero cuáles son las infracciones graves conforme al decreto supremo número diecinueve del año dos mil seis guión tere que es el reglamento de la ley general de inspección de trabajo en el Perú este artículo veinticuatro en su numeral número veintidós nos dice lo siguiente no se adoptan las medidas previstas en el artículo veintidós no es decir no se adoptan justamente las medidas previstas en el artículo en su momento once del reglamento de la ley veintisiete mil novecientos cuarenta y dos que habla sobre la ley de prevención y sanción de los llenamiento sexual en el Perú pero también hay una serie de infracciones muy graves porque esto sí es muy complejo porque según el decreto supremo número diecinueve del año dos mil seis guión TR y sus innumerables modificatorias el artículo veinticinco donde se habla lo siguiente es un numeral número catorce los actos de hostilidad y hostigamiento sexual así como cualquier otro caso que afecte la actividad del trabajador o el ejercicio de sus derechos constitucionales se consideran justamente como acciones que afectan justamente el ámbito de relaciones laborales pero en el artículo veinticinco numeral quince se dice que son cosillas y fracciones en materia de relaciones laborales en el Perú de manera grave muy grave no adoptar las medidas necesarias para prevenir cesar los actos de hostilidad así como cualquier otro acto que afecte o dignifique al trabajador y eso nos lleva justamente a tener en cuenta que también se contempla como infracción muy grave el ejercicio que puede atentarse contra los derechos fundamentales constitucionales de los trabajadores y en el artículo veinticinco numeral veinticuatro está muy bien justamente precisado que muchas veces no se inicia el procedimiento de investigación y sanción de hostigamiento sexual en los términos previstos en el numeral veintinueve y el artículo el de artículo veintinueve numeral primero del reglamento de la ley veintisiete mil novecientos cuarenta y dos que es la ley de prevención y hostigamiento sexual en el Perú por otro lado dentro de estas infracciones muy graves en el precitado artículo veinticinco y en el numeral veinticinco del mismo nos dice que son infracciones en muy en materia de relaciones laborales muy graves en el Perú cuando no se otorga de la forma de manera en forma oportuna la medida de protección prevista en el numeral veintinueve numeral dos del reglamento de la ley veintinueve y siete mil novecientos cuarenta y dos la ley de prevención y sanción de hostigamiento sexual así como el incumplimiento de la obligación prevista en el numeral diecisiete del artículo diecisiete numeral primero del reglamento de la ley veintisiete mil novecientos cuarenta y dos que es la ley de prevención y sanción y los tiramientos sexuales del Perú y por último el artículo veinticinco en el numeral veintiséis de la de reglamento de la ley general de inspección de trabajo en el Perú se nos dice que se penaliza como una infracción muy grave cuando no se cumplan con la obligación de emitir una decisión que ponga fin al procedimiento de investigación y a la sanción de hostigamiento sexual en los términos previstos en el numeral número veintinueve artículo veintinueve numeral seis del artículo veintinueve del reglamento de la ley veintisiete mil novecientos cuarenta y dos que es justamente la ley de prevención y hostigamiento y sanción de hostigamiento sexual en el Perú esto ha sido justamente un escenario justamente que hemos estado analizando voy a dejar justamente compartir el presente MPT o Powerpoint para compartir con ustedes otro material que nos va a ayudar justamente en los minutos siguientes a seguir trabajando y abordando justamente esta temática tan interesante que tiene que ver específicamente con el ámbito de la prevención y la atención de los hostigamientos sexuales en las entidades públicas en nuestro país y a qué nos referimos con esta problemática que hay que tener en cuenta que muchas veces cuando hablamos de hostigamiento sexual uno tiene una serie de aproximaciones pero uno quiere tener los conceptos claros que lleven justamente al Estado peruano a tener en cuenta las acciones de prevención y atención dirigidas a cómo justamente controlar este flagelo denominado hostigamiento sexual laboral en las entidades públicas de nuestro país estas aproximaciones nos llevan a lo siguiente más allá de cómo está el Perú con relación a otro tipo de países con relación justamente a hostigamiento sexual en el centro de trabajo y las estadísticas que reflejan lamentablemente muchas veces inclusive un incremento de este tipo de hechos exceptables en las entidades públicas las cifras sobre hostigamiento sexual son lamentables en nuestro país se dice que una de cada tres mujeres en su momento ha enfrentado hostigamiento sexual laboral en el centro de trabajo un cuarenta por ciento de estas personas que han sido justamente encuestadas nos hablan dice que más del cuarenta por ciento de las personas víctimas de hostigamiento sexual laboral en su centro de trabajo fueron en el centro de silencio no dijo nada y el ochenta por ciento intentó evitar a su hostigador o sea evitaba por todos los medios volver a encontrarse con la persona que lo hostigó la persona que lo hostigó y solo un diez por ciento menos del diez por ciento lo denunció imagínese si las cifras de estigamiento sexual en nuestro país son altas y solamente un personaje muy mínimo de servidores y funcionarios públicos denuncia una cantidad menos del diez por ciento imagínese la cantidad de hechos producto de estigamiento sexual laboral que no han sido denunciados en nuestro país muy bien para poder acceder al curso completo a los materiales y a la certificación puedes comunicarte al 951 4288884 o también al 930 627 791 esos son los números de whatsapp o también vía telefónica aquí en perú si estás fuera de perú debes de poner el prefijo más 51 a través del whatsapp y los siguientes números para que te puedas comunicar por otro lado también te invitamos a visitar nuestra página web www.encap.edu.pe para que puedas consultar otros cursos que tenemos en las diferentes categorías aquí en el menú cursos puedes observar las diferentes categorías que tenemos en administración arquitectura carretera civil construcción contabilidad minería obra recursos humanos tecnología seguridad entre otros así que puedes filtrar los cursos que tú desees en gestión pública para este ejemplo como diploma tenemos como diploma como curso corto como diploma de especial sesión que son cursos más completos también ok y por otro lado el curso está habilitado para que puedas comprar en línea no puedes comprar puedes pagar con tarjeta de crédito o débito transferencia bancaria válido para Perú YAPE o Plintampe ok de igual manera si deseas el certificado físico puedes habilitar y te enviamos el certificado físico es válido para Perú si estás fuera de Perú el certificado viene ya con el certificado digital y es válido para cualquier concurso público o privado o cualquier convocatoria de trabajo rellenas tus datos ingresas tu cuenta tarjeta de crédito e inmediatamente el sistema va a procesar y podrás ingresar al aula virtual de manera inmediata para que puedas visualizar tu curso y obtener tu certificado si bien cualquier consulta y o duda que puedas tener puedes comunicarte nuevamente aquí mostramos los números de whatsapp en la parte inferior de nuestra página web 951-428-884 o el 930-627-791 ahí está nuestra página web www.encap.edu.pe para que puedas capacitarte y certificarte desde tu casa www.encap.edu.pe